El museo consta de dos secciones, vamos a decir. Una que es el área arqueológica, que es toda el área donde vamos a encontrar las piezas arqueológicas que se han encontrado en esta zona. Y la segunda sección es toda la sección donde vamos a encontrar las piezas de los primeros pobladores de este lugar que venían de Francia. También podemos encontrar, por ejemplo, piezas de fierro que estuvieron traídas en los belices de las personas, sobre todo de las señoras que se venían a vivir aquí con sus maridos. También podemos encontrar los trajes típicos de la época. Los amigos del museo los invitamos a que nos visiten y encontrarán en el museo una historia en cada uno de los objetos que se encuentran dentro de él. Un saludo para Veracruz en la Hora Nacional. Veracruz en la Hora Nacional.